He pasado mucho tiempo sin saber qué puedo hacer Dando palos de ciego hablándole a la pared Hoy me dicen que soy músico sólo para vivir bien No me como ni una rosca no sé lo que se come usted Todavía estoy intentando recordar la primera vez Todavía sigo soñando igual que si fuera ayer Conocimos distintos puntos es el infierno al eterno Como un témpano le hiere quemándonos la piel He cantado en prisiones y sentir sus vibraciones He intentado, sabes bien Está contigo una y otra vez En nuestra vida es una obsesión Llenarlo todo de rock y arron Día tras día sin excepción No, 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 no No, no, no He buscado un corazón Y encontré sólo millones He intentado, sabes bien Está contigo una y otra vez Viendo esta vida es una obsesión Que nos roto de rock and roll He seguido este camino Queda más por recorrer Voy mirando hacia adelante Voy mirando hacia adelante sin parar ni una sola vez Ya que estamos en la brecha No hay nada mejor que hacer A ver si nos toca un trozo No hay nada mejor que hacer En nuestra vida es una obsesión Llenarlo todo de rock and roll Día tras día sin excepción Todo en un paso sin inspiración En nuestra vida es una obsesión Llenarlo todo de rock and roll Día tras día, sin excepción, no doy un paso sin su inspiración En nuestra vida es una obsesión, quien ha roto de los canzones Día tras día, sin excepción, no doy un paso sin su inspiración Día tras día, sin excepción.